Hola a todos, pues jugamos contra wall a las 7 y cerramos la primera vuelta del split de verano. ¿Qué decir de ellos? Pues como todos sabéis, son un equipo que nunca se sabe lo que te van a sacar, ¿no? Siempre tienen alguna clave, alguna estrategia, algún pick o así para las partidas. Incluso tenemos miedo tanto de ese nocturne en top como de Poppy otra vez, como, bueno, de algunos otros personajes por ahí. Y la verdad no sabemos del todo cómo están. Porque, por ejemplo, la semana pasada perdieron contra SK y ganaron a Gambit, ¿no? Y considero a Gambit un equipo mucho, mucho más fuerte que SK. Pero bueno, solo hay que ver las partidas, un poco cómo las perdieron, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué pasa, a ver si hay suerte. Y nosotros nos hemos preparado, yo creo que muy bien. Además, nos hemos recuperado de una semana que ha sido un poco dura. Y a ver qué tal todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!